La sección de finanzas es presentada por BAC Credomatic. Un dinero semanal o mesada puede ser una excelente herramienta para ayudar a los niños a aprender a manejar el dinero. Dado que los niños pequeños tienen pocas oportunidades para ganar dinero, proporcionarles un dinero semanal les puede ayudar a poner en práctica conceptos de ahorro, realizar ciertas compras y planificar el uso del dinero. La cantidad de dinero que usted le dé a su hijo va a depender de circunstancias específicas, tales como pueda ser la situación financiera familiar o de cuánto dinero crea usted que su hijo pueda manejar. Sin embargo, existe un parámetro en educación financiera que nos propone entregarle a los niños unos 500 colones por cada año de edad. Pero independientemente de la cantidad que usted decida darle a su hijo, lo que sí que recomendamos es establecer el hábito de pagar siempre el mismo día, por ejemplo, todos los viernes, y recuerde aumentarle la cantidad en que le entregue poco a poco. Tenga presente que los cumpleaños son un gran momento para hacer estos aumentos. La sección de finanzas fue presentada por BAC Credomatic.